Música Tiene mi sol, un bamboleo, de una manera sin par Tiene mi sol, un bamboleo, de una manera sin par Cuando me pongo de bailar, todos dicen a la vez Que es ruñidera, mamá, que es ruñidera Que es ruñidera, mamá, que es ruñidera Rúñeme, mamá, la ruñidera Rúñeme, mamá, pa' que le bailes Rúñeme, mamá, no seas de mala Rúñeme, mamá, si no se queda Tiene mi sol, un bamboleo, de una manera sin par Tiene mi sol, un bamboleo, de una manera sin par Cuando me pongo de bailar, todos dicen a la vez Que es ruñidera, mamá, que es ruñidera Que es ruñidera, mamá, que es ruñidera Rúñeme, mamá, no seas de mala Rúñeme, mamá, cosita buena Rúñeme, mamá, baila mi lupa Rúñeme, mamá, que es tan sedrosa Rúñidera, ruñidera Rúñidera, mamá, pa' guarancha Rúñeme, mamá, pa' que le goces Rúñidera, mamá, si no se queda Rúñidera, ruñidera Rúñidera, mamá, cosita buena Rúñidera, mamá, cosita rica Rúñidera, mamá, baila la hora La ruñidera Que es tan sabrosa Pa' Guairache Pa' Guairache